La verdad muy contento, me siento muy contento, lastimosamente cuando llegué, sufrí un virus, una virosis, entonces me alejó dos días del grupo, pero ya estoy al 100% contento de estar entrenando a la par del grupo y bueno, esperando con ansias este inicio de Copa. Ahora Mateo, en frente a la Panamá no fue digamos el rival más fuerte, y en ahora es un Perú que ya conoce. La verdad nosotros nos enfocamos en estos dos partidos, son partidos de preparación, sea cual sea el rival, tenemos que plasmar lo que hemos venido entrenando con el profe, las ideas y los conceptos que él quiere para esta nueva era de la selección y eso ha sido muy importante. Mateo, en ese partido ante Panamá, ¿qué conceptos de lo que hizo Colombia en Panamá hay que repetir en Perú y cuáles no? Creo que la contundencia, el equipo fue muy contundente, hay que enfocarse en eso, en estos torneos cortos la contundencia es muy importante, entonces vamos a tener que enfocarnos en eso. El equipo se paró muy bien y hay que enfocarnos cada uno en los trabajos que el profe quiere en ese medio campo. Mateo, usted es un jugador que cumple varias funciones en el medio campo, también como lateral en algunos momentos, ¿cómo lo piensa utilizar Carlos Queiroso? ¿Qué lo ha puesto a trabajar en esta semana? Nosotros los volantes nos tenemos que manejar por todo el medio campo, ser muy polifuncionales para estas ideas que tiene el profe y para poderle aportar a la selección. Nosotros en el medio campo nos piden mucha cobertura, cerrar líneas para evitar los pases filtrados, entonces tenemos que estar muy concentrados en ese tipo de balones, sea que toque jugar por izquierda, por la mitad o por la derecha. ¿Y por la temporada que se cobró hace también el mismo campo que le llegan a la primera y por la primera línea? Sí, la verdad, tuvimos una buena temporada, lastimosamente no llegamos a la final, pero el balance es muy positivo, fuimos campeones de Copa y bueno, contento por esta nueva convocatoria y para eso trabaja uno, para ser siempre seleccionado. ¿El equipo de Queiroso ataca más, le gusta ir más arriba como se ha planteado frente a Panamá? Sí, la verdad, al profe le gusta buscar los partidos, sea cual sea el rival o sea cual sea la sede, hay que ir paso a paso, tenemos pocos días de trabajo, vamos atendiendo su idea, vamos captando sus conceptos y eso ha sido muy importante para el progreso. En su zona casi que no hay ningún jugador nuevo, está Wismar Barrios, Cuellar, Lerma, todos se conocen hace rato, ¿eso favorece este trabajo antes de la Copa América? Sí, bastante, para nosotros como grupo nos favorece que ya nos conozcamos bastante, lo importante es implementar bien los conceptos del profe, saber qué es lo que quiere y poderlo plasmar en la cancha. ¿Doble 5 o interior? ¿El ambiente de la selección dentro, en las concentraciones y ya para ir a Perú? No, muy bien, la selección siempre se ha caracterizado por esa alegría, por esa unión, eso es una familia, esto ha sido muy importante, siempre, sea cual sea el jugador que llegue por primera vez o el que más partidos tenga, nos tratamos por igual y eso ha sido muy importante para el progreso de la selección. ¿Cuál es tu primera Copa América? ¿Cómo se prepara para el partido? Contento, muy contento, la verdad, ansioso, dándole gracias a Dios por cada una de estas oportunidades y bueno, disfrutar la selección que esto no se ve todos los días.